Evaluación formativa es un tema probablemente complejo. Está articulado, está articulado a qué estamos buscando en el trabajo docente, qué cambios estamos buscando entre lo que los docentes hacemos y fundamentalmente qué cambios estamos buscando con nuestros alumnos. Lamentablemente la escolarización ha llevado al alumno, ha llevado en sus diversas etapas a que el alumno vaya aprendiendo que lo más importante en la escuela es la calificación o en el caso de preescolar la estrellita en la frente. Y en este sentido va perdiendo el valor el término de que tanto el alumno se pregunte qué quiero aprender, qué estoy haciendo para aprender, cómo aprendo. Como también que los padres de familia entiendan que la escuela no es una máquina de poner calificaciones. Perdón por decirlo así, pero muchas veces para los padres de familia la escuela es la máquina que da calificaciones y casi es la pregunta más importante que nos hacen a los maestros. ¿Y mi hijo cómo va? ¿Y mi hijo qué calificaciones tiene? ¿Y mi hijo por qué está sacando siete? O sea, en vez de preguntar a ver qué procesos de desarrollo, de aprendizaje estoy teniendo o puedo observar e incluso puedo colaborar para que mi hijo vaya evolucionando y creciendo en su trabajo académico. Obviamente, tampoco los medios de comunicación entienden esta lógica. O sea, los medios de comunicación cada rato están pidiendo cuál es el promedio del sistema educativo, cuál es el promedio de los niños en tales tipos de aprendizaje. O sea, si ustedes gustan, vamos contra corriente. La propuesta del plan de estudios de alguna forma va contra corriente contra todo lo que hemos de alguna forma construido, tanto escolarmente, lo voy a decir, como socialmente. Y aquí probablemente el tema de evaluación formativa sea uno de al mismo tiempo más relevante y más complicado de ir avanzando. O sea, evidentemente, si no hay propuesta didáctica al lado de la evaluación formativa, si no hay conceptualización de procesos de desarrollo de aprendizaje, si no hay un trabajo docente diferente, pues evaluación formativa en sí misma no resuelve el trabajo pedagógico. Lo que quiero ver es que evaluación formativa es el resultado de una articulación, no el inicio para una articulación. O sea, yo pienso que ese es el cambio radical que estamos buscando. Porque conforme avanza la escolarización, insisto, más complicado ya en los púberes, ya complicado en los adolescentes, la pregunta es, ¿usted qué quiere que yo haga? ¿Usted qué quiere que haga para que yo tenga la calificación? Dígame, ¿qué tengo que hacer? Yo lo hago y usted me da la calificación y nos quitamos de problemas entre usted y yo. ¿Y cómo ayudar al alumno a que piense que en realidad el primer responsable de su aprendizaje es él? No quiero decir que los docentes no seamos responsables o que los padres de familia no sean responsables, pero el primer sujeto que quiere desear aprender es él. Y hay algo que está escrito en el viejo Comenio, a mí a veces me cuestionan porque dicen, es que te vas muy a la antigüedad, pero Comenio en didáctica magna tiene un planteamiento que sigue siendo vigente y que de hecho yo veo que, por ejemplo, el profesor Muriel en sus libros lo repite y está bien que lo repita, que no lo recuerde, pero el viejo Comenio es el que lo establecía. La voluntad del alumno no puede ser forzada, no puede ser forzada. Nosotros podemos decirle al alumno, tú te vas a quedar aquí en el salón porque no hiciste esto. Podemos decirle al alumno, tú vas a entregar una tarea extra, tú vas a responderme estas preguntas por escrito. Podemos decírselo y el alumno lo puede hacer. Lo que no significa es que con ello tenga una actitud para aprender. No sé si ven la diferencia. ¿Y cuántas veces, si nos ponemos a hacer una autorreflexión, hicimos lo que nos pedían para la escuela, pero sencillamente porque nos lo pedían para la escuela, no para nosotros? Y este es un poco el reto que tenemos cuando hablamos de evaluación formativa y cuando hablamos de didáctica. ¿Por qué lo titulé entre la simplificación y el reto pedagógico? Porque muchas veces decimos, si quiere pasar la siguiente, muchas veces decimos que, les comento que va a estar la, el power lo van a tener en el, ¿qué es? En el QR, perdónenme, todavía la tecnología se me, pero en el QR, de manera que no tengan tanta necesidad de estarlo siguiendo. Pero, ¿por qué? Digo que es una simplificación. Porque en general, cuando a los docentes nos dicen, ¿ustedes hacen evaluación formativa? Contestamos, sí, yo hago evaluación continua. Hago evaluación continua permanente. Pero, el concepto de evaluación continua no tiene un, un, un aterrizaje concreto. Y estamos, digamos, entre dos extremos. Decir, es que hago evaluación continua y no sé cómo lo aterrizo. O, propuestas de decir, por ejemplo, que el docente haga una rúbrica. que el docente haga una rúbrica de sus alumnos. Y algo que yo comentaba en estos meses con la Secretaría de Educación Pública, es, a ver, un docente de primaria con 40 niños va a tener problemas para hacer la rúbrica de cada uno de los 40 niños. Va a tener problemas, pero es probable que tenga posibilidad de hacerlo. Un docente de secundaria con 200 alumnos lo que va a hacer es un trabajo burocrático. No va a dar una rúbrica de la realidad de los alumnos que tiene porque sencillamente con 200 alumnos con dificultad conozco a tres o cuatro de cada grupo que son los que más sobresalen y los que más data dan. Y lo sabemos perfectamente. Entonces, este, no va por esa ruta, ese es un poco lo que estoy planteando. No va por esta ruta de recargar al docente de una tarea extra. Si evaluación continua no tiene los procesos, los procedimientos, este, en general se dice hacemos evaluación continua para mejorar, pero no queda claro en dónde mejoramos. Sobre todo, no queda claro que la mejora también tiene que nacer en el alumno. ¿Cuándo es cuando nosotros nos enfrentamos a cada uno de nosotros para decir esto lo puedo hacer mejor? En el momento en que tengo condiciones de reflexionar la dificultad que estoy enfrentando. Si yo no reflexiono esa dificultad, o sea, si no pasa por mi toma de conciencia, es imposible que yo... Si yo me digo siempre soy muy buen maestro, soy muy buen docente, pues entonces ¿para qué mejoro? ¿Para qué hago otra cosa si ya lo soy muy bueno? Sí, entonces, este, necesariamente pasa por un proceso personal de reflexión. Y esto es lo que tenemos que promover en el estudiante. Ciertamente, en 67 escriben y todos los autores que trabajan el tema lo reconocen, escriben en los años 60, formuló el concepto evaluación diagnóstica y evaluación formativa. El tema es que al concepto evaluación formativa no le dio la formalidad que requería. Más allá que el pequeño texto de escriben, pues un texto de cerca de 8 o 12 páginas, presentado en un congreso, no lo invalido por eso, más allá de que el texto describe, más bien se refiere a la evaluación curricular, no tanto a la evaluación del aprendizaje. Sin embargo, el concepto de evaluación formativa, sobre todo a partir de un trabajo de Bloom y colaboradores, empezó a tener más fuerza en el debate educativo. ¿Qué pasó en su evolución en el siglo XX? Y aquí yo quisiera decir, a mí me ha costado mucho trabajo y de hecho es una cosa que me da cierta vergüenza porque desde hace dos años yo tengo como una de las tareas en mi cabeza escribir un texto sobre evaluación formativa porque necesitamos un documento escrito que nos vaya acercando. Para esta conferencia retomé parte de este texto que solicitó la OCDE, evaluación formativa para un mejor aprendizaje en las clases secundarias o en la secundaria que es un texto la versión está en francés y en inglés yo tomé la versión francesa porque tengo más cercanía con el pensamiento francófono y porque del pensamiento francófono es de donde estoy buscando reconstruir con el pensamiento didáctico un concepto de evaluación formativa entonces estoy tomando el planteamiento de esta autora Dalal no es la única que escribe sobre esto lo que pasa es que yo solamente he encontrado un texto de Dalal traducido al castellano y no es su mejor propuesta eso es lo que en una revista sobre pedagogía e infancia o sea si se puede encontrar en la red pero no así para mi gusto no es su mejor propuesta Dalal considera que hay que hay vertientes distintas y eso es lo que me parece importante Dalal utiliza el concepto vertiente yo utilizo el concepto escuelas de evaluación formativa pienso que este ha sido uno de los errores con los que trabajamos casi todos los temas de educación casi todos los temas de educación los trabajamos como si fueran bardas donde se coloca un ladrillo sobre de otro no sé si nos hemos fijado que cuando uno se acerca a la psicología muy rápido le dicen hay psicología conductual hay psicología experimental hay psicología cognoscitiva etcétera cuando uno se acerca a la sociología igual funcionalista estructuralista marxista etcétera no cuando uno se acerca a otras disciplinas como de mayor maduración académica o de mayor rigor académico dicen hay escuelas de pensamiento no sé si perciben que cuando nos acercamos a educación hay una escuela curricular cuando no es cierto hay un debate curricular hay una una posición didáctica cuando tampoco es cierto hay posiciones didácticas hay escuelas didácticas y hay una forma de evaluar cuando tampoco es cierto y esto de alguna forma si bien yo lo he escrito varias ocasiones me gustó mucho encontrarlo en dalal en este concepto de hay vertientes dice una vinculada a la psicología cercana o prácticamente de corte anglosajón que plantea que la evaluación formativa se realiza a través de instrumentos listas de cotejo rúbricas guías de observación etcétera esto es lo que a mí me preocupó cuando yo observé en la secretaría que algunos colegas decían vámonos por esta vía y yo les decía no es la vía del plan de estudios esto me preocupaba pero sobre todo no es la vía real que un maestro pueda llevar adelante ya tiene muchas tareas el maestro el maestro con las tareas de crear condiciones de aprendizaje de adecuar problemas que vienen del entorno de la comunidad hacia el trabajo de determinados saberes disciplinares el trabajar con los niños ya ahí tiene muchos problemas ya para además decirle y ahora tienes que hacer tu guía de observación y entonces yo muchas veces decía entonces ahorita me dedico a enseñar y en este ratito me dedico a observar para registrar lo que observé como que no soy dos personas que me pueda desdoblar eso es lo que cuestiono un poco a esta vertiente que llama anglosajona plantea que hay otra dice es menos conocida en nuestro medio es la perspectiva francófona completamente de corte didáctico probablemente yo tenga aquí que confesar ante ustedes y no me cuesta trabajo decir es que mi perspectiva de trabajo fundamentalmente es didáctica cuando escribí didáctica y currículum mi idea era como la didáctica podía ser un espacio de articulación con lo curricular quizá hoy tuviera que replantear la forma como hice ese libro pero mi acercamiento siempre es didáctico porque lo que yo pienso por haber estado en una escuela primaria es en qué condiciones trabaja el docente qué es lo que el docente puede hacer y qué otras tareas que le piden al docente sencillamente desde el punto de vista didáctico no las puede hacer y entonces esto es lo que me lleva de alguna manera a decir esta visión francófona que sostiene la autora dice plantea que como eje no son los instrumentos sino la conformación de procesos y ayer que yo preparaba y volví a leer y seguía leyendo el texto de Dalal yo decía no estaré repitiendo mucho en la conferencia el mismo tema porque lo que la perspectiva francófona plantea es que la evaluación formativa inicia con un proceso de autorreflexión autorreflexión de quién del alumno o sea es algo que tenemos que encontrar cómo crear condiciones para que el alumno pueda autoanalizar qué está haciendo no qué puntaje está sacando esa es otra tarea o sea el sistema educativo necesita acreditar a los estudiantes de hecho si yo hubiera leído este trabajo de Dalal antes de lo del plan de estudios en el plan de estudios lo que redactamos fue y yo ahí casi tendría que decir lo que redacté fue distinguir evaluación formativa de calificación y de hecho es el artículo que publiqué recientemente en la revista iberoamericana de educación superior pero Dalal como lo escribe y me gustó más la verdad dice distinguir el proceso de evaluación formativa de la certificación o sea la institución escolar tiene la obligación de certificar este sencillamente la tiene desde el siglo 19 fue una pregunta que yo me hice cuando empecé a estudiar el tema ¿por qué los autores de la didáctica que empezó en el siglo 17 ¿por qué los autores no tienen un capítulo sobre evaluación y sobre calificación? porque en esas didácticas no había el concepto de promoción escolar que tenemos en este momento había mucho más el concepto de desarrollo del sujeto de sus posibilidades ciertamente cuando después de la revolución francesa se establece el estado nacional y el estado nacional establece la educación como parte de su responsabilidad se masifica el sistema educativo se ordena el sistema educativo y entonces el estado es el que certifica pero la certificación es un acto administrativo lo hemos convertido a lo largo de los años lo hemos convertido en el fin de la educación no sé si vengo a la escuela para sacar calificaciones los padres de familia mandan al niño para que tenga buenas calificaciones y lo sancionan o lo regañan si no tiene buenas calificaciones o sea la escuela se convirtió en la máquina de dar calificaciones y perdió la posibilidad de analizar qué proceso de formación estoy gestando entonces en ese sentido que sería el último la perspectiva francófona cuestiona lo que estos autores este sí no es un concepto que yo esté colocando sino estos autores en general la corriente francófona plantea que el pensamiento de Bloom en realidad proviene de una perspectiva conductual que después se trató de replantear como una perspectiva del constructivismo frente a lo que ellos llaman necesitamos construir el concepto de evaluación formativa desde lo didáctico la siguiente por favor este todos los autores todos los autores francófonos reconocen que el concepto de Bloom de maestría en aprendizaje abrió rutas que no estaban en el planteamiento de escriben este dicen se abre una reflexión a la acción para analizar las causas de los errores de los alumnos de un texto y esto es válido analizar las causas de los errores de los alumnos este o sea que es válido de esto aplicar un examen calificar el examen o calificar la tarea de un cuaderno o tal calificar el ejercicio que hace el estudiante es válido pero no quedarnos en la calificación sino regresar a un momento en que el alumno vaya reflexionando a ver qué se respondió en la en la pregunta uno cuál fue la respuesta por qué se respondió lo que se respondió hay algo que viene en el capítulo 19 de Comenio de didáctica magna donde Comenio el capítulo se llama este cómo generar métodos de aprendizaje algo así no se llama evaluación pero el capítulo contiene en las actividades de aprendizaje dice aplique un examen y una vez que resolvieron el examen mande levantar a dos y que en público discutan la primer pregunta y una vez que la están discutiendo dice cuide que todos corrijan en su hoja lo que tengan que corregir para que nada quede de error es muy interesante ese concepto Comeniano ayudar al alumno a revisar sus errores vean como con la historia de la escolarización lo que hicimos fue marcar el error te lo encierro en rojo te lo marco con una cruz te digo que no está bien este esto es señalamos el error pero no ayudamos a reflexionar por qué el error lo que los autores francófonos lo reconocen porque Bloom lo hace y es válido lo que hace es decir a ver es que el examen puede ser un instrumento que derive a la certificación o a la calificación pero también puede ser al mismo tiempo un instrumento que se le regrese al estudiante para analizar por qué respondió lo que respondió en el caso de educación superior incluso alguna compañera de bioquímica me dijo en un momento dado este todos mis alumnos reprueban todos mis alumnos reprueban el que más saca saca cinco ¿qué hago? y yo poniéndome muy comeneano en la cabeza le dije regresales el examen y les dices jóvenes ustedes no son estas calificaciones ustedes van a estudiar y el examen lo vamos a repetir este me habla unos días después y me dice ¿qué crees? mejoraron las calificaciones o sea ayudar al estudiante a que enfrente el error no significa hacer que el estudiante quede ya tendido en la lona sino es cómo encontramos el mecanismo y siempre tenemos que identificar algo que también dice Merieux Merieux dice es que los profesores nunca alcanzamos a tener la mejor estrategia siempre estamos ideando una nueva estrategia o sea cómo ayudar a nuestros compañeros docentes a que ideen o sea yo pienso que si consideramos que la profesión docente es la profesión de idear sistemas y formas de trabajo con los alumnos permanentemente pienso que la definiríamos muy bien porque esa es nuestra tarea ver cómo está trabajando el grupo y decir y ahora qué ideo para que puedan trabajar mejor para que puedan superarse señala que el pensamiento francófono amplía esta visión para impulsar una regulación interactiva que no sólo retroalimente o sea lo que dice que hace Bloom es retroalimentar sino que estimule el trabajo del alumno la regulación proactiva acude a diferentes fuentes de información varias de estas fuentes proceden de medios informales esta es la parte que me que me gusta pero honestamente que es complicada que pensemos que los docentes la podemos realizar que de hecho si la realizamos porque a veces decimos cómo que este alumno tiene siete si es un alumno que yo lo percibo de otra manera a veces tenemos es que pero qué es lo que percibiste percibí su forma de trabajo percibí su interés en la clase percibí su interacción con los compañeros entonces lo que la evaluación formativa trata de recuperar son son todas estas perspectivas informales que vamos recuperando de los estudiantes dice significa la participación activa de los estudiantes en la evaluación formativa participación activa es a ver qué estoy haciendo no solamente qué estoy entregando ya entregué esto pero qué es lo que estoy haciendo para poderlo entregar la evaluación formativa en este sentido busca clarificar los intereses que guían el trabajo del alumno pero es el estudiante quien puede avanzar en clarificar sus intereses cómo logramos un concepto que trae el viejo en el viejo convenio que el viejo convenio trabaja mucho también es que mientras el alumno no desea aprender no podemos hacer nada o sea podemos hacer que haga tareas que haga ejercicios pero no que él desee aprender y yo pienso que este es el tema que hemos olvidado en la didáctica por eso digo que evaluación formativa y didáctica van de la mano si ustedes ven mis referencias son autores que trabajan didáctica en este momento he hablado de Comenio he hablado de Merieux que no han escrito en el caso de Merieux no he escrito hasta donde yo conozco un libro sobre evaluación pero que todos sus libros de trabajo en el aula hacen referencia a acciones de evaluación que tiene que hacer el docente en el trabajo didáctico o desde el trabajo didáctico mientras el estudiante no vaya clarificando por qué está en el salón de clases y ciertamente que tenemos problemas tenemos problemas 40 niños en el salón de clase no van a tener el mismo interés es algo que este plan de estudios está fomentando que el alumno vaya construyendo los saberes a partir de los problemas que está viviendo y por lo tanto su aproximación va a ser distinta pero va a ayudar a enriquecer también el punto de vista del compañero y es en este punto donde el estudiante tiene que ir trabajando la siguiente por favor me sigo mucho con este autor Scallon donde plantea que la evaluación formativa demanda compromiso y responsabilidad de los estudiantes para una reflexión individual y colectiva sobre el desarrollo de su aprendizaje su avance y sus retos pero es desde el estudiante que es lo que tenemos los docentes a hacer crear condiciones para que esa reflexión se dé por lo tanto si ustedes ven la evaluación formativa no puede ligarse nunca a una calificación ese fue uno de los grandes errores perdón que me desvía a veces del tema pero ese fue uno de los grandes errores que cometió la evaluación del desempeño docente cuando calificaba con rúbricas las planeaciones docentes porque yo estuve entrevistando a los que calificaban con rúbricas y efectivamente rúbrica ellos tenían que escribir una cualificación del trabajo docente pero cuando le daban clic a la computadora la computadora automáticamente eso lo convertía en número y eso es lo que le entregaba al docente no lo que el evaluador que es un poco lo que se quejaba y es un poco también lo que nos pasó por muchos años en el SNI donde en el SNI discutíamos en la comisión de evaluación y después de discusiones decíamos bueno sí se le otorga el nivel uno o se le otorga el nivel dos por estas razones y luego ya venía alguien y decía ¿y cómo lo redacto? Lo redactas en tres renglones y ya entonces el que recibía sobre todo el que recibía el rechazo no entendía a qué se debía la información porque hemos reducido el mecanismo eso es lo que quiero decir ¿sí? Scallon plantea que el error puede ser trabajado como una estrategia didáctica como una estrategia donde encontramos dificultad donde encontramos una pregunta ¿por qué no lograste la respuesta correcta? donde necesitamos de alguna manera tener una interpretación de qué pasó pero el alumno es el que tiene que interpretar también ¿por qué no estoy dando la respuesta correcta? porque mientras el alumno no encuentre por qué no lo hago sencillamente no va a tener la otra posibilidad y entonces ¿qué tengo que hacer? probablemente vayamos más despacio en el aprendizaje yo pienso que sí que en vez de correr para que estén repitiendo información estemos promoviendo desarrollos reales de procesos de aprendizaje algo que insiste mucho Scallon y es en lo que me he estado apoyando mucho en esta en este planteamiento es no se puede formalizar o sea yo no puedo como director decir todos los maestros del sexto de primaria van a llevar la evaluación formativa de esta manera voy a llevarlo de otra forma no se puede planear fíjense lo serio de lo que estoy diciendo estamos acostumbrados a planear y a decir después de tantas actividades vamos a hacer esto no se puede planificar la evaluación formativa tiene que salir de otro lugar y eso es lo más complicado para comunicárselo a nuestros compañeros profesores perrenú afirma de perrenú conocimos la parte más limitada de su pensamiento aquí en México que fueron todos los textos de perrenú sobre competencias las 10 competencias de los docentes etcétera lo más pobre de sus conceptos perrenú no es el autor que conocimos es un autor mucho más fuerte de hecho su tesis doctorada es sobre evaluación precisamente perrenú dice el intento de sistematizar los procesos de evaluación formativa pueden generar a inhibir su realización o sea tengo un conflicto como directivo ustedes como supervisores como directores etcétera hay un conflicto tremendo a ver señores profesores tienen que hacer evaluación formativa pero luego luego nos viene a la cabeza entonces me vas a entregar escrito como la vas a realizar y resulta que estos autores dicen ojo no se puede formalizar no puedes decir en la séptima sesión voy a estar haciendo evaluación formativa tienes que tomar otra actitud frente al proceso de aprendizaje donde si te están marcando una pauta una pauta es el examen porque el examen puede ser objeto de retroalimentación bueno el examen la práctica escolar el ejercicio escolar la tarea etcétera puede ser objeto de retroalimentación pero esta retroalimentación oye fíjate que lo hiciste mal no le ayuda al alumno mientras el alumno no diga y por qué lo hice mal y dónde está lo que hice mal o sea mientras el alumno diga es usted el que me dice lo que hice mal yo no hago no me sirve de nada es algo exterior a mí lo que estos autores plantean es esta retroalimentación si no llega a una autoreflexión no tiene sentido para el alumno y vean cómo todos fuimos alumnos y todos usamos la expresión el maestro me puso siete me puso siete él él me puso sí o sea no es a ver qué significa en mi proceso este siete qué me faltó hacer qué no hice o por qué saqué siete o sea es colocar en el otro el tema y es un poco lo que están reflexionando y algo que plantea directamente escalón y perrenú de alguna forma es no formalice por favor eso si usted formaliza el instrumento automáticamente lo va a impedir qué es lo que plantea escalón que se requiere crear un clima de confianza para realizar la autoreflexión individual y grupal y aquí si viene la actitud docente la actitud docente frente a los alumnos o sea a veces nos queremos dar de topes cuando mi colega de bioquímica me decía esa llamada telefónica estoy desesperada porque con estos alumnos no se puede le dije lo peor que puedes hacer es decirles muchachos ustedes no estudian son una bola de flojos eso es lo peor que puedes hacer con ellos es mucho mejor que les digas ustedes no son y ustedes se lo van a mostrar a ustedes ahí se trataba de estudiantes universitarios pero siempre los docentes tenemos un grupo o algunos alumnos que son dolor de cabeza y reconozcámoslo hay alumnos que son dolor de cabeza no puedo con Juanito cuántas veces no hemos hablado me refiero sobre todo por ejemplo en este caso a los profesores de secundaria es que Pedro del primero A no sirve para nada y otro profesor oye no Pedro trabaja bien Pedro es un estudiante que responde en clase etcétera entonces llevaría a pensar entre los docentes qué estoy haciendo qué le estoy provocando a este estudiante para que un profesor piense que trabaja muy bien y otro profesor piense que este es un latoso irremediable sí entonces para crear realizar la evaluación formativa nosotros como docentes necesitamos una actitud una actitud de confianza se requiere que el grupo colabore y yo aquí sí lamento que en la formación de docentes hayamos perdido la perspectiva de un trabajo grupal no de trabajo colaborativo porque el trabajo colaborativo a veces es tú te encargas de la primera parte tú te encargas de la segunda parte tú de la tercera y nos vemos el viernes las pegamos y ya tenemos el trabajo y eso no es colaboración trabajo grupal implica qué vamos a hacer en conjunto cómo lo vamos a hacer ¿sí? su realización es un tema de que le saco mucho escalón me fascina escalón van a ver un tema que le saco mucho escalón requiere entusiasmo no es un acto de sanción no afecta la calificación o sea requiere que los estudiantes también se involucren pero se involucren contentos en analizar qué están haciendo y por qué lo están haciendo todo lo que se dice las actitudes que se muestran los silencios son síntomas que es necesario identificar o sea aquí quizá lo que podemos sugerir a nuestros colegas maestros es que estén atentos a lo que está pasando en la situación porque eso que está pasando en una situación grupal puede ser como el elemento que desencadene haga haga usted en este momento abra un espacio para la evaluación formativa la palabra que se me ocurrió y después viene por ahí es el maestro tiene que tener capacidad de determinar el timing en donde realizar la evaluación formativa o sea un timing que se lo van dando estas actitudes estos comentarios estas situaciones en donde uno puede decir este grupo no está avanzando este grupo no está interesado este grupo está haciendo la tarea solo para cumplir a este grupo este tema no le gusta o esta forma de trabajo le fastidia o sea todo esto es me gusta utilizar la palabra síntoma porque sería fácil decir es por flojera pero en vez de poder decir es por flojera pregúntate que hay detrás de eso que parece una flojera pero como no lo puedes responder tú ayuda a que los alumnos empiecen a responder que hay detrás de ello porque solo respondiendo ellos respondiendo individual y colectivamente lo van a poder realizar en este sentido no hay un informe de evaluación formativa o sea terminando el curso por favor profesores me entregan su reporte de calificaciones y su informe de cómo hicieron la evaluación formativa matamos a los docentes matamos a los docentes porque vamos a impedir que esta tarea que tiene que ser más didáctica esté trabajando miren miren el otro día se me ocurrió un ejemplo y conste que en la última presentación del libro me dijeron ya no compares con los médicos y yo le dije a la colega que me dijo eso en privado sabes que se me siguen ocurriendo ejemplos de medicina y los voy a seguir utilizando a ver imagínese usted que un cardiólogo antes de cada cirugía el jefe de servicios médicos del seguro social le dijera oiga que va a hacer la cirugía a tal paciente entregueme su planeación de cirugía si no me entrega la planeación de la cirugía usted no pasa a hacer así matamos al cardiólogo si me explico y me parece que eso es lo que hemos hecho con los docentes perdón que lo diga pero eso es lo que hemos hecho con los docentes es más importante que escriban su planeación a que conciban qué retos tengo para trabajar con este grupo no sé si se dan cuenta de la diferencia y no es que yo esté diciendo que no hagamos planeación yo hago planeación en mis clases pero también he aprendido algo en mi trabajo didáctico con mis alumnos que esta es mi planeación ya la tengo aquí que llego al salón de clase y resulta que ese día tengo que hacerla de manera distinta no digo que no haga la planeación ojo no digo que no haga la planeación lo que digo es que sepamos que reconozcamos que una planeación es nada más una organización que hacemos en un momento previo preactivo le dice Woodson la planeación son actos preactivos pero no son lo que voy a realizar en la clase porque lo que voy a realizar en la clase es lo que en ese momento pueda realizar con los alumnos dependiendo de en qué condiciones están dependiendo de qué alboroto traen dependiendo de cómo se les ocurren cosas es como yo voy a ir haciendo adecuaciones perdón en ese sentido la evaluación formativa también existe en este sentido como algo que permanentemente está en su posibilidad de ser concretado cuando digo es no hay un informe de evaluación formativa hay análisis y situaciones y hay responsabilidades frente a la tarea que tiene que hacer el alumno la siguiente porque es un reto pedagógico es un reto pedagógico porque los académicos que abordan el concepto de evaluación formativa no tenemos claridad sobre lo que podemos afirmar sobre el mismo estaba preparando la conferencia llegó alguien a mi cubículo y le digo es que yo lamento tener que preparar la conferencia así y le decía yo lo lamento porque mire aquí tengo este libro de este mexicano aquí tengo este otro libro de este mexicano y la verdad es no abordan el tema no saben abordar el tema entonces este algunos colegas les digo me voy a poner a traducir algo de lo francófono que pueda de alguna manera acompañar el trabajo de los docentes este porque por una razón porque el pensamiento es mucho más didáctico es fundamentalmente didáctico lo que dice Dalal que dije al principio es que el pensamiento anglosajón se está yendo más por la parte psicológica me parece que es importante tenerlo claro tenerlo como fundamental y esto es algo que nos llevó en el plan de estudios a decir este hagamos otra perspectiva en ese sentido la segunda frase que es este porque no tenemos una madurez en el campo de la evaluación de decir estas son las escuelas de evaluación y yo pienso que aquí hay que decir en evaluación formativa hay una escuela francófona porque no hemos desarrollado ahí me doy de cocos y me dejalo las orejas y digo soy responsable lo acepto no hemos desarrollado una propuesta que emerja de la reflexión didáctica o sea es desde el trabajo didáctico del docente ciertamente aquí estamos en un conflicto y pienso que aquí en la frontera en México en general se vive pero aquí en la frontera el conflicto es mucho mayor entre teorías instruccionales y su nombre lo dice todo teorías instruccionales provienen de la psicología y concepciones didácticas del trabajo docente ustedes van a ver este conflicto y este conflicto de alguna forma en el plan de estudios lo que intentamos fue decir apostemos al trabajo didáctico a una recuperación de la pedagogía y de la didáctica en el trabajo que realizamos por una razón porque entre otras cuestiones la discusión que tenemos que hacer es cuál es la tarea de la escuela la tarea es generar aprendizajes o la tarea es ayudar al sujeto a que se incorpore en el mundo y en serio esta es una pregunta de fondo sobre la escuela hemos trabajado la escuela por muchos años como una escuela que genera aprendizajes esto es cambios de conducta frente a una escuela que tiene como reto ayudar a que el sujeto se incorpore en el mundo que lo pueda entender que lo puede interpretar y sobre todo que se comprometa a que el mundo del mañana sea mejor al mundo que está viviendo en este momento y entonces este no es lo mismo la realidad mundo que vive el niño en la frontera a la realidad mundo que vive el niño en el centro del país o en el sur del país este es un poco el reto en el que estemos y por qué la didáctica porque es un reto pedagógico la siguiente por favor este los actores sociales los medios de comunicación las autoridades políticas los padres de familia los directivos del sistema o sea ustedes perdón que feo que lo diga así verdad este los docentes los alumnos solo creen entender lo que es un número o lo que un número representa es que usted tiene muchos probados usted no es muy barco no importa en eso pero este no alcanzamos a ayudar al maestro a que diga a ver qué procesos estoy desarrollando con este grupo escolar frente a qué problemas me estoy enfrentando en esos procesos están acostumbrados los medios a contar con resultados aunque el resultado no indique nada del proceso y aquí no debía de decirlo yo porque me voy a morder la lengua y me va a salir mucha sangre este no debía decirlo pero vean ustedes la contradicción en la propia secretaría y discúlpenme que lo diga pero al mismo tiempo que estamos trabajando evaluación formativa al mismo tiempo ya les debe de haber llegado una instrucción de mejor edu que a final de año se aplica una prueba diagnóstico y entonces yo me quiero volar la tapa de los sesos en serio porque entonces digo a ver si desde la autoridad educativa no nos podemos poner de acuerdo ¿cómo queremos que ustedes se pongan de acuerdo? y luego ¿cómo vamos a querer que ustedes que sus maestros se pongan de acuerdo? no sé si ven la contradicción o sea este proyecto curricular se está moviendo en un conjunto de contradicciones sí con lo que hacemos los maestros sí con lo que hace la escuela pero también con lo que la sociedad espera de la escuela pero lo peor lo peor lo peor es que a veces en casa las contradicciones también están y están fuertes ¿sí? porque de hecho desde que empezamos el proyecto algo que le dijimos a la secretaria es esto significa este proyecto este plan de estudios significa que México le dice adiós a pis en los hechos significa eso ahora de ahí a que lo logremos es otra tarea pero son de los juegos del conflicto de la evaluación de la conceptualización de evaluación y de la conceptualización de formación del alumno que estamos teniendo y que lamentablemente ¿dónde llega el fusible que se rompe por decirlo de alguna manera en el maestro? y el fusible que se rompe en el maestro les va a rebotar a ustedes como directores o como supervisores si perciben esto porque el maestro va a decir entonces qué contradictorio lo que me estás diciendo entonces tú eres el que está promoviendo esta contradicción digo sé que con esto me mordí la lengua y me manché de sangre toda la toda este la mesa pero es una realidad que estamos viviendo este no estamos acostumbrados a que el informe sobre el trabajo escolar se realice sobre procesos y porque el alumno también busca obtener una calificación ya el problema que tenemos con niños de secundaria es tremendo porque si yo encuentro expresiones en niños de secundaria ya tengo siete no me moleste ya con los con los promedios que tengo yo ya saco el siete usted ya no me moleste para nada si entonces el alumno ha aprendido o o ha o ha expresado esa idea de que no importa mi aprendizaje lo que importa es qué calificación tengo y esa ya no me la va a quitar porque yo ya sé mis promedios si entonces cómo vamos transformando esas cabezas que se fueron construyendo a lo largo del periodo escolar porque es un reto la siguiente por favor porque demanda una posición profundamente didáctica de toma de conciencia que requiere hacer que se requiere hacer para aprender y qué se requiere hacer para para formarse porque no se reconocen dos escuelas de desarrollo conceptual la verdad dudé mucho de colocar esta lámina porque he estado insistiendo pero una escuela centrada en instrumentos aunque los docentes no tengan condiciones para trabajar esos instrumentos y entonces este ya dije el caso de las rúbricas o otra escuela centrada en el alumno en las acciones que le permitan tomar conciencia de su proceso de aprendizaje esto implica el significado de la evaluación formativa que el alumno lo asuma en forma personal que se reflexione algo que como he dicho la escolarización deformó o sea el alumno aprendió muy pronto en la escuela que esto me lleva palomita y esto me lleva a 10 aprendió muy pronto eso en la escuela romper que el tema del trabajo escolar no es la palomita o el 10 es importante dificultades para asumir este la siguiente por favor no es una tarea sencilla o sea implica asumir que el aprendizaje escolar es un proceso su realización requiere cambio en la concepción de la tarea docente pero también quienes están para ayudar al desarrollo de esta tarea o sea de directivos de la institución supervisores y también requiere cambios en la familia y en la sociedad no sé si lo vamos a lograr o sea no sé si esto podemos dialogar con suma por la educación o con mexicanos primero este incluso a veces hasta con mejor edu porque el documento de mejor edu y perdón yo lo cuestioné y lo seguiré cuestionando el documento de mejor edu de evaluación diagnóstico formativa termina en instrumentos y esto yo les dije por favor colegas este si quieren acompañar este proceso no pueden hacernos esto porque entonces estamos en el mismo sector educativo lo que quiero plantear es la contradicción en el mismo sector educativo estamos pateando el balón para distintas canchas y entonces ahí es donde a quien a quien vamos a confundir en primer lugar a los maestros van a ser los primeros que van a decir pero como si yo bajé este documento de mejor edu y este documento dice esto si dificultades para asumirla este reclama que se reconozca la complejidad en los procesos de aprendizaje hay algo que establece Freinet lo quise escribir aquí porque a mí me gusta mucho Freinet Freinet dice cuando revisas el trabajo de un alumno en general tendemos a lo primero que hacemos es decir lo hiciste mal dice cuando revisas el trabajo de un alumno dile que hizo bien fíjate que esto lo hiciste bien pero también ahí puedes decirle pero lo puedes mejorar pero es distinto que yo le diga a alguien lo hiciste mal fíjate lo estás haciendo muy bien me gusta cómo vas sin embargo veo que esta parte la puedes mejorar cuando yo digo implica un cambio en la actitud docente es en estas formas de relación con el alumno esto lo vinculo a la tesis de Perrenou donde Perrenou en su tesis doctoral dice es que la construcción del éxito o del fracaso escolar está en la escuela la escuela es la que construye el éxito porque va diciendo fíjense compañeros fíjense esta persona que bien trabaja que bonita es que buena calificación tiene en cambio vean estas otras personas realmente son terribles no están sirviendo o sea la escuela es la que va empezando a segregar va empezando a crear las condiciones para que el alumno de ser en la secundaria de la escuela entonces es algo que tenemos que trabajar como reconocemos el esfuerzo del alumno y al mismo tiempo le decimos pero tienes que hacer más esfuerzo si ven el reto este buscar que el alumno tenga la experiencia de éxito y no de fracaso este esto es muy importante esto de alguna manera se lo aprendí en parte al sistema danés de educación el sistema una parte que se desconoce del sistema danés es que busca que el docente permanentemente esté creando condiciones de éxito porque dice el alumno que se experimenta a sí mismo exitoso aunque su esfuerzo haya sido pequeño pero experimenta que logre el éxito tiene la posibilidad de decir y quiero seguir logrando éxito al alumno que desde el principio le decimos estás fracasado lo único que estamos creando es un alumno que diga no sirvo para nada y lo vemos en los alumnos que desertan es que yo no sirvo para la escuela la evaluación características de la evaluación formativa la siguiente está asociada a las actividades de aprendizaje si ustedes me dicen porque traté en esta última parte que es la última parte de la conferencia como aterrizarla o sea en qué la puedo aterrizar las actividades de aprendizaje es donde los alumnos pueden trabajar sus aciertos y dificultades aciertos hay que reconocer lo que sí logran dificultad ayudarles a que lo abran no se puede formalizar surge en el trabajo escolar o sea no le demos un tiempo sino en el trabajo en el cotidiano escolar es donde vamos a encontrar su posibilidad de reflexión de que el alumno la reflexione es importante que los alumnos tengan disponibilidad para reflexionar si en ese momento los estudiantes están muy alborotados no los voy a poder ayudar a reflexionar si en ese momento los estudiantes están molestos con algo no sé si sea la mejor espacio para que reflexionen así como con los hijos disculpen la comparación pero así como con los hijos si está en un momento de demasiado enojo y yo trato de razonar con él no voy a poder razonar con él tiene que disminuir el enojo para que yo pueda empezar un acto de razonamiento entonces por eso yo digo que si el maestro no tiene esto que llamo el timing va a ser imposible aplicarla pero esto tiene que tiene que salir también de cómo los maestros vamos construyendo nuestra experiencia y cómo vamos construyendo nuestra relación pedagógica o nuestro vínculo pedagógico con los alumnos la actividad de aprendizaje y la evaluación formativa se realizan de manera paralela esto es al promover una actividad de aprendizaje puede encontrar entusiasmo pero también puede encontrar como como que no les interesó o como que la están haciendo nada más por cumplir o sea es en la actividad de aprendizaje donde yo puedo ir construyendo cuál es el timing cuál es el momento para la evaluación formativa este entonces como como dos de sus características es ya me acá me falló mi máquina no no está bien está bien la que colocaste nada más que mi máquina me falló no no la trae este este la evaluación formativa no se planifica lo dije al principio o sea no puedo establecer en mi plan de trabajo cómo se va a realizar la evaluación formativa se puede realizar en la dinámica de trabajo de los alumnos por eso hablo aquí de un concepto que estoy armando timing pedagógico para realizarla que puede ser la dificultad o el desinterés del alumno para realizar una actividad en forma rutinaria ya lo dije implica abrir un espacio de reflexión cuidado aquí con el espacio de reflexión porque en esto estuve pensando mucho o sea en el espacio de reflexión probablemente los que es algo que también me preocupó en alguno de los libros que vi en su momento lo sugerí no sé si los libros lo haya cambiado pero este el niño de primero de primaria de segundo de primaria o de preescolar no le puedo hacer preguntas verbales no le puedo pedir que me llene una este encuesta de cómo se llama este de muy contento medio contento o no contento no se lo puedo pedir ese niño se expresa a través de dibujo y entonces puedo realizar evaluación formativa con los niños muy pequeños a través de dibujo en preescolar donde ellos dibujen situaciones de clase que les gustan situaciones de clase que se les hacen problemáticas temas con los que pueden trabajar temas que se les hacen aburridos o sea a través del dibujo ustedes saben que el niño se comunica este ciertamente ya cuando son alumnos más grandes entonces sí podemos proceder a una reflexión este directamente la clave está en que el alumno se tiene que involucrar o sea por una parte está lo que llamo el timing pedagógico del docente por otra parte con qué medio la puede realizar este y la última parte es pero el alumno necesita involucrarse no hay evaluación formativa externa al sujeto a ver quiero decir con evaluación formativa externa al sujeto yo voy a evaluación formativa de cómo atendieron la conferencia no hay evaluación formativa externa es el sujeto el que puede el único que puede decir este qué aconteció siguiente entonces si se toma en cuenta las etapas infantiles este en la preescolar y primeros años de en la fase tres probablemente los niños se pueden comunicar haciendo dibujos lo que gusta no gusta las actividades que más les gusta etc la fantasía y el pensamiento lúdico son muy importantes en esta etapa lo sabemos entonces es sobre lo cual podemos este hacerlo yo aquí honestamente confío mucho en las compañeras educadoras porque las compañeras educadoras tienen mucha experiencia en cómo ir trabajando con el niño irlo irlo acompañando irlo haciendo que a veces este represente a través de canciones o a través de movimientos situaciones que le están afectando este también pueden trabajarse con títeres o sea es un poco aquí perdonen pero en esta etapa yo dije no puedo quedarme en la conferencia nada más en decir el alumno se tiene que involucrar sino intentar bajarlo hacia cómo se podría hacer este en cambio en alumnos ya de la fase cuatro en adelante pues ellos podrían redactar un texto corto sobre lo que les interesa aprender lo que les gusta de la escuela o las personas que le ayudan a hacer la tarea se puede hacer una mesa de debate entre los alumnos cómo se están responsabilizando ante su aprendizaje quienes consideran que ir a la escuela es una cosa de flojera porque es una cosa de flojera ir a la escuela etcétera hacer una mesa de debate entre ellos porque son ellos los que tienen que empezar a decirnos a ver esto es lo que estamos viendo de la escuela tomar un momento de trabajo para detectar un espacio para hacer evaluación formativa o sea en un momento puedo parar la actividad y decirles oigan qué les pasa ya no entiendo parece que no les interesa qué está pasando en este momento por qué el centro de la pregunta de la tarea que se refiera a lo que significa el aprendizaje ya no alcanzo a leer los otros dos porque aquí mi máquina me falló pero pienso que alcanzan ustedes de alguna manera a ver que en esta parte que lo que yo estoy pensando es que el alumno puede y que podemos apoyarlo a que tenga y que probablemente esta reflexión pueda ser más para el alumno o para el grupo que para el docente quizá lo podamos conversar en un consejo técnico quizá incluso lo podamos mostrar como ejemplo de algo de lo que logramos hacer con los estudiantes pero que no sea la meta el que tengamos que al final del curso mostrar tres ejemplos de evaluación formativa porque matamos al maestro o sea yo estoy muy preocupado porque convirtamos el trabajo del maestro con un trabajo burocrático ahora si espontáneamente gracias si espontáneamente este el gracias si espontáneamente el el maestro desea compartir con sus demás colegas fíjate esta actividad en el consejo técnico fíjate cómo logré esta actividad fíjate esto salió bien con los estudiantes me parece muy importante igual que el maestro que pudiera compartir oye esto no lo estoy logrando con los con los alumnos si igual que el maestro que pudiera compartir oye este no encuentro cómo trabajar con el grupo del segundo a porque el grupo del segundo a me parece una pesadilla y así así nos así nos pasa o sea así es la vida docente no o sea todos somos docentes y sabemos que que eso pasa este pero de repente otro colega dice es que con el grupo 2A se puede trabajar si uno hace esta o tal o hace tal otra cosa o si uno se apoya en fulanito y en fulanito y en fulanito porque son líderes y entonces ellos empujan a los demás etcétera o sea esto es un poco lo que me parece que hay que tratar de construir con los colegas docentes no niego que puede ser la revisión de un examen o de un texto este también puede ser la siguiente la revisión de un examen o de un texto el examen puede tener la función de certificación pero también de evaluación formativa si podemos encontrar la forma de regresarlo con los alumnos hay compañeras en la universidad que dicen bueno ahora les doy el examen esta es la calificación pero ahora examinemos por qué se respondió tal cosa en tal pregunta ¿no? este el objeto de discusión sería cuáles son los aprendizajes que se requieren para ello este aquí aquí coloqué lo de convenio que adelanté hace rato así es que no tiene caso que lo repita la siguiente en la fase 5 y 6 también se puede solicitar que los alumnos cuenten con su historia del curso como si fuera algún personaje que ellos identifican desde músicos futbolistas personajes de historias películas y mitos o sea yo pienso que aquí también los docentes tenemos que trabajar con creatividad para pensar la evaluación formativa y bueno sabemos que los estudiantes de secundaria se identifican con ídolos o ídolas ¿no? o sea masculino femenino bueno que relaten desde el ídolo cuál es la historia escolar que ellos están viviendo ¿no? este ¿qué hicieron? ¿en qué se comprometen? ¿cómo se ven en el futuro? o sea fíjense estas actividades las pensé como actividades que posibiliten autorreflexión ese es un poco el eje si no hay autorreflexión no las pensé como jueguito eso es un poco lo que quiero decir o sea una cosa es que utilicemos el pensamiento lúdico del estudiante que es muy importante este o sea lo lúdico también tiene que ver con cómo prepara por ejemplo una conferencia o una clase si la prepara uno solo sufriendo ya se amoló ¿sí? o sea ya se amoló eso si la preparo solo para cumplir con la supervisión escolar ya estoy perdido o sea la clase la preparo porque es algo vivo para mí porque es algo significativo para mí ¿sí? sería lo mismo pero tengo que disfrutar lo que estoy haciendo y a veces con los adolescentes nos cuesta mucho trabajo encontrar y los adolescentes de hoy ¿cómo los trabajamos? a veces se me ocurría ¿y por qué no que hagan un TikTok? un TikTok sobre cómo ven a la escuela o cómo ven a sus maestros o cómo se ven ellos en la escuela pero si no logramos esta autorreflexión no va a tener mucho este y luego a partir de todo esto sí se puede promover una discusión grupal en términos de qué está aconteciendo quizá los que cumplen la función de organizar no recuerdo ahorita el nombre que tiene el colega de secundaria que es el que califica todo el grupo que es el que prefecto tutor bueno ustedes lo conocen ahorita mejor que yo ahí sí se me fue ahorita este pero el colega que tiene la responsabilidad del segundo A o del segundo B o del probablemente sea quien más pueda promover esta tarea de discusión grupal con los estudiantes este traté de colocar un ejemplo por ejemplo hace dos semanas trabajamos la siguiente por favor hace dos semanas trabajamos un proyecto un caso que nos llamó la atención que les parece importante que más podríamos hacer escriban discutan con los compañeros etcétera todo esto tendrá que ser de acuerdo al nivel en preescolar tendrán que ser dibujos en educación superior ya pueden ser otro tipo de reflexiones o lo último que dije bueno este identifíquense con un persona que les llame la atención y desde ahí traten de escribir qué es lo que hace este pero qué es necesario asumir y con esto terminaría sería la siguiente qué es necesario asumir que se tiene que dar en el marco del pensamiento didáctico que la tarea de la evaluación formativa es acompañar por eso hablo de paralela el proceso de aprendizaje y del alumno que no son los instrumentos o sea si yo me obligué a decir y cómo puedo proponer que se haga pero no son los instrumentos ahí lo importante es que el docente identifique los momentos oportunos para hacerla es más importante el momento oportuno que el instrumento es que a mí yo quisiera que escribieran un cuento sobre la escuela a ver a ver puede ser interesante pero por qué quieres que lo escriban en qué momento conviene que lo escriban etcétera la evaluación formativa son acciones de reflexión desde los alumnos no desde el docente este es muy importante es el alumno el que tiene que decir qué le está pasando no soy yo no se puede programar en la planeación didáctica no ofrece ningún resultado objetivo o sea la evaluación formativa no nos da más dieces no ofrece resultado objetivo ofrece resultado en el proceso de formación y en el proceso de desarrollo ayuda a alumnos y a docentes a definir el futuro de las actividades sí algo que acontece en la evaluación formativa puede ayudarnos a repensar qué hacemos con los alumnos bueno me he extendido mucho la siguiente ya nada más son algunas sugerencias si quieren son francófonas les pido una disculpa pero sobre todo los dos últimos artículos son artículos muy recientes este del tema este están están en están en liga este y pienso que pueden ayudarlos este si ustedes tienen algún acercamiento al al tema francés no aunque yo pienso que es responsabilidad nuestra y empezarlo también a redactar en castellano creo que me me alargué un poco pero muchas gracias muchas gracias doctor por la conferencia del día de hoy sin duda este una presentación de primera para todos los compañeras las compañeras y compañeros de baja california quienes estamos el día de hoy aquí reunidos y quienes nos acompañan también a la distancia y bueno para los compañeros que estamos aquí el día de hoy en sus folder que les entregaron a la entrada hay unos formatos para en caso de que ustedes tuvieran alguna pregunta o alguna duda que quisieran externar en este momento lo pueden llenar y a los lados de las sillas estarán las compañeras y compañeros de la organización del evento quienes podrán tomar ese formato y lo harán llegar aquí daremos un espacio de unos 5 minutos para empezar a juntar algunos formatos y procederemos a hacer las preguntas aquí al doctor Díaz Barriga gracias 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 y agradecemos la paciencia de todas y todos vamos a dar inicio con la sesión de preguntas y respuestas por lo cual solicitamos su apoyo para mantener en silencio la sala y se puede escuchar claramente la respuesta de nuestro conferencista el día de hoy la dinámica va a ser la siguiente voy a leer en grupos de preguntas y posteriormente el doctor Díaz Barriga procederá a contestar bien la primera cuestión que nos mencionan el día de hoy es de qué manera la evaluación diagnóstica es formativa en otro orden de ideas preguntan en el nivel de inicial en el plan de estudios 2022 sabiendo que sólo menciona al nivel de inicial en esporádicas ocasiones qué recomendaciones se le puede dar a un agente educativo para realizar una evaluación pertinente ya que no existe una acreditación como tal la siguiente cuestión es si las implicaciones de la evaluación formativa mejor edu determina la evaluación diagnóstica entonces podríamos decir que nos están centrando intelectualmente a los docentes y la última de esta primera ronda de preguntas es entonces desde esta perspectiva la evaluación formativa es más una estrategia de aprendizaje que puede ser usada como un recurso para aprender en cualquier momento del proceso enseñanza-aprendizaje la primera cosa de qué manera la evaluación diagnóstica es formativa yo pienso que toda acción escolar puede tener un efecto formativo si lo podemos trabajar algo que yo proponía antes de que iniciara el ciclo escolar que estamos concluyendo donde se aplicó también una primera etapa de evaluación diagnóstica yo decía háganla formativa esto es cuál ha sido el problema del manejo de las pruebas a gran escala en el país se aplica el examen a gran escala se va a un sistema de procesamiento y luego se sacan generalidades que pueden ser por región por tipo de escuela por país y lamentablemente la mayoría de las veces solo se quedan en los medios de comunicación para que los medios de comunicación en realidad maltraten al sistema escolar porque eso es lo que ha pasado puede ser una prueba a gran escala una evaluación formativa yo diría sí siempre y cuando los resultados sean en primer lugar para la escuela y para el grupo de docentes donde con las técnicas que tenemos actualmente de manejo de datos se puede decir a ver su escuela está ubicada en una zona este semiurbana y comparativamente con datos del INEGI encontramos en Baja California 10 escuelas que tienen condiciones parecidas a la suya por lo tanto le vamos a dar información de su escuela y la vamos a comparar con esas 10 escuelas no con el sistema educativo nacional con esas 10 escuelas para que usted analice a qué se debe que su escuela esté con esas calificaciones y qué puede hacer yo ahí diría que la única única vez que conozco que UNESCO hizo esto fue en el año 98-99 donde dejó de aplicar lo que hoy es la prueba CERCE antes era prueba YERCE ¿sí? ¿YERCE? YERCE ¿sí? dejó de aplicar la prueba y dijo este año nos vamos a dedicar a estudiar las experiencias no me acuerdo como las llamó tú recuerdas Graciela las experiencias este que no resaltan algo así que eran las escuelas marginales que habían obtenido un puntaje que no eres las experiencias de aprendizaje que mostraban aprendizajes no esperados escuelas marginadas que tenían un puntaje que no era el pronosticado y que habían salido mejor y ese año dijeron vamos a hacer investigación etnográfica para analizar a qué se debe que estas escuelas que obtienen resultados no esperados obtengan mejores resultados porque si encontramos lo que hacen estas escuelas quizá lo podríamos generalizar algo que encontraron es el directivo y el grupo docente que acompaña el directivo o sea cuando el directivo y el grupo docente se comprometen con el trabajo escolar o sea trabajan en colectivo la escuela puede mejorar sus resultados qué es lo que ha pasado en México y lo que yo lamento mucho que se aplica el examen a gran escala va a la prensa este va así como salvajemente a la prensa y la prensa dice el sistema educativo está mal está reprobado los alumnos tienen cuatro de matemáticas y eso es como si le decimos al alumno tú estás mal porque yo como docente de matemáticas no sé qué hacer si me dicen eso entonces si una evaluación diagnóstica puede ser formativa si el resultado si hay otro interés en el resultado eso es lo que quiero decir no sé si me lo comunico con claridad el interés del resultado sería acompañar a la escuela en su mejoramiento pero para eso hay que buscar que las escuelas tengan que se comparen tengan condiciones que sean comparables y que el resultado sea para la escuela aquí tenemos un problema porque parece que el resultado interesa al sistema y yo no digo que no se le dé después el resultado al sistema no para que lo publique sino para que lo conozca pero mientras no haya un resultado para la escuela es absurdo hacerlo toda evaluación diagnóstica puede contener elementos formativos por supuesto que sí ahora también yo les puedo decir algo que en realidad el diagnóstico real de los alumnos no lo hacemos con una prueba el diagnóstico real de los alumnos en una escuela secundaria lo podemos hacer preguntándoles que nos construyan de estas canciones simples que hacen los estudiantes no ubico ritmos pero de estas canciones que hacen con pequeños datos de música que un estudiante nos diga qué significa la escuela en secundaria a través de una canción a través de un tiktok etcétera o sea pedir al estudiante que nos muestre otras cosas conocemos más de sus alumnos de nuestros alumnos en secundaria si les preguntamos qué música te gusta este quién es tu actor preferido etcétera que si les aplicamos un examen diagnóstico conocemos más de nuestros alumnos igual conocemos más de los alumnos de primaria en cierta etapa si les preguntamos por ciertos gustos y por los niños de preescolar si les preguntamos que dibujen qué les gusta hacer los fines de semana qué les gusta estar para estar en su casa qué diferencia hay entre lo que les gusta estar en su casa y estar en la escuela podemos conocer más de nuestros alumnos de esa manera no necesariamente cuando nos responden un examen formal que no digo que desaparezcan ojo no digo que desaparezcan lo que estoy diciendo es lo que tiene que cambiar es su uso el uso que se da a la información que se obtiene no sólo a la información que se obtiene sino el mecanismo de interpretar esa observación mientras no lleguemos a un mecanismo diferente o sea algo que decía Gil Antón en lo que estoy de acuerdo decía es que la prueba PISA parece un campeonato de fútbol donde nos dicen miren Finlandia y no sé quién están acá y México y Colombia y no sé qué están en esto o sea parece más un campeonato de fútbol que un instrumento que nos ayude a mejorar el trabajo en el salón de clases o sea ese pienso que es el gran error de las pruebas a gran escala el plan de estudios 2022 sólo menciona el nivel inicial en esporádicas ocasiones qué recomendaciones le puede dar a un agente evaluativo para realizar una evaluación pertinente ya que no existe una acreditación como tal no, no existe como una acreditación como tal y qué bueno que no exista una acreditación como tal o sea yo tengo cero experiencia en formación inicial debo reconocerlo este lo único que tengo de formación inicial es la experiencia que tuve con mis hijas como padre y quizá con los hijos de alguno de mis compañeros o de alguno de mis este familiares en donde uno va viendo el desarrollo este pero yo pienso que la tarea de la formación inicial por una parte es propiciar el desarrollo y por otro lado todo lo que es maduración y todo eso pero por otro lado las condiciones afectivas de ese desarrollo hay algo que no podemos este ayer leía en el camino aquí a Tijuana un autor que decía es que si no amamos lo que hacemos difícilmente lo podemos hacer bien la decía la escuela y la profesión docente es una profesión donde lo primero que tenemos que tener es amor a lo que estamos realizando y eso te cambia la manera de trabajar eso te cambia este algunos me preguntan y por qué llevas 30 años viajando este todos los fines de semana trascala pues es porque hay algo que quiero ahí es algo que amo ahí sí refiriéndome a un proyecto entonces este yo pienso que la escuela requiere que mostremos amor miren que estoy súper recargado de actividades y que este año pensé dejar mi curso de licenciatura en la unam y al final dije no lo puedo dejar no lo puedo dejar no por mí sino por el amor que tengo en lo que estoy haciendo que es un poco distinto sí o sea con esto quiero comunicarles si no amamos la docencia es difícil pero si en algún lugar el amor se requiere es en la formación inicial el niño tiene que sentir afecto en todo lo que hace yo pienso que el niño tiene que sentir afecto en toda la formación que está teniendo aún el adolescente que está en la etapa de no me no se me acerque el adulto no quiero nada del adulto etcétera aún así debe sentir que hay un adulto que es capaz de escucharlo de entenderlo y de tratar de acompañar lo que está viviendo si las implicaciones de la evaluación formativa mejor determina la evaluación diagnóstica entonces podríamos decir que nos están castrando intelectualmente a los docentes ahí está muy fuerte yo saben que diría disculpen que lo diga así muestra las contradicciones del sistema muestra las contradicciones del proyecto que estamos intentando impulsar del plan de estudios o sea a mí me queda claro que es un plan de estudios que propone transformación de la escuela y transformar no es pegarle un elemento más a la escuela es buscar que la escuela funcione de otra manera repensar la escuela repensar la escolaridad siento que no hemos tenido el tiempo necesario para hacerlo o sea revisen este sexenio inicia con un secretario luego sigue otro secretario luego otro secretario ya eso ya marca rupturas pequeñitas pero las marca pero por otra parte inicia y viene una pandemia y el sistema educativo enfrenta una situación global que no había enfrentado pero que también nos permitió tomar conciencia de algo de que somos seres humanos de que somos seres en riesgo en riesgo permanente y que somos seres que necesitamos solidaridad también nos permitió ver la crisis de la escuela absoluta porque el contenido de la escuela no se podía trasladar a la casa porque había necesidad de repensar como lo hicieron los maestros como lo hicieron los maestros mexicanos de repensar cómo se relacionan ahora con los alumnos en un contexto distinto y el plan de estudios trata de responder a esa crisis también trata de decir esa escuela que conocimos no puede escuela de mañana sí ahora no logramos yo reconozco no logramos que toda la autoridad educativa entienda todo lo que significa el cambio no es que se opongan ojo no estoy diciendo se oponen sino que entiendan lo que significa este cambio entonces yo entiendo que vamos a jugar un periodo de contradicciones fuertes pero no veo que nos vayan a castrar yo creo que lo que nos van a crear son retos intelectuales retos intelectuales para decir y ahora cómo juego con esto que están llamando evaluación formativa pidiéndole ahora sí a mejor edu que me mande datos de mi escuela si quiere mandar datos de que pasa en baja california que los mande pero que me mande datos de mi escuela o que me mande datos de mi sector porque mientras yo no tenga esos datos los datos globales no me sirven ese es un poco este cuando decimos el promedio de ingreso de los mexicanos es de tantos miles de pesos etcétera digo qué bueno que hay un promedio de ingreso de los mexicanos pero no me sirve porque no es lo que me ayuda a terminar el mes y a toda la sociedad no le ayuda a terminar el mes si me explico o sea sería una cosa similar desde esta perspectiva la evaluación formativa es más una estrategia de aprendizaje que puede ser usada como recurso para aprender en cualquier momento del proceso de enseñanza aprendizaje yo diría sí es una estrategia que acompaña el proceso de aprendizaje pero es una estrategia de evaluación y eso es lo que tenemos que tener porque si no digo ah ya con la organización de la estrategia de aprendizaje ya lo tengo no es una estrategia de evaluación que acompaña el proceso de aprendizaje que se realiza en forma paralela pero hemos hablado de autonomía profesional del docente en esta autonomía profesional del docente somos los docentes los que y les digo porque yo lo he vivido en carne propia los que decimos este grupo me es difícil con este grupo no puedo lo que hacer lo que hacía con el otro grupo este grupo está repadre voy haciendo las cosas y van fluyendo una tras otra con estos alumnos no encuentro la forma o sea los docentes lo sentimos y los docentes sentimos también esta actividad no les interesó o sentimos otra cosa hicimos la actividad pero resulta que el producto de la actividad no es lo que se esperaba todo eso lo percibimos los docentes el tema es que no nos quedemos solo con esa sensación mía mía del docente sino que puede encontrar la forma de regresarla a los alumnos para que para ellos sea un proceso de aprender si me explico o sea si lo sabemos yo recuerdo las aulas de maestro donde tomamos café donde nos reunimos que empezamos a conversar informalmente es que con fulano ya no puedo es que acá es que aquel alumno hace etcétera lo sabemos pero eso se queda en nuestra cabeza la idea que estoy haciendo es que esa conversación también la podamos convertir en reflexión voltear hacia reflexión con el grupo escolar implica que no vamos a avanzar al ritmo que queríamos si implica que no avanzamos al ritmo que queríamos en varias ocasiones en el semestre que acaba de pasar con los estudiantes en la facultad me senté a discutir con ellos y ahora qué hacemos y cómo lo hacemos y por qué tenemos que hacerlo y qué cambiamos y teníamos que tomar acuerdos entre 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 todos si me explico y entonces yo digo híjole no se alcanzó a ver toda la bibliografía pues no se alcanzó a ver pero se buscó trabajar de manera que fuera algo más relevante para el estudiante entonces estamos en distintas condiciones con el adolescente tenemos que trabajar de otra manera me queda clarísimo con el puber tenemos también que ir pensando otra estrategia de trabajo con el niño de tercero y cuarto probablemente haya más facilidad de cierto tipo de reflexión y con el niño de preescolar y fase uno tengamos uno y dos fase tres y cuatro tres perdón este tengamos un poco que ir pensando en sus formas de expresión y cómo en sus formas de expresión este puede ir expresando este o analizando o reflexionando sobre lo que va pasando en la escuela muchas gracias continuando con la siguiente ronda de preguntas nos preguntan sobre la falta de pensamiento crítico en el docente el verdadero reto del docente y la importancia de las pedagogías críticas y pedagogías del sur de parte del nivel de secundarias nos preguntan si es posible pensar en la informalidad de la evaluación formativa no habría riesgo cuando la conciencia la ética y su propia conducta se encuentra extraviada toda vez que la descomposición del tejido social en ocasiones la absorbe el docente del nivel de preescolar preguntan por qué en su última diapositiva de lo que es necesario entender y asumir que la evaluación formativa no ofrece ningún resultado objetivo y también nos preguntan y entrecomillan es necesario que el docente tenga sensibilidad para determinar el timing pedagógico qué riesgos tiene el uso del celular en el aula como distractor de la sensibilidad deseada en la evaluación formativa y cómo generalizar la erradicación de prácticas sin sentido pedagógico en las aulas la parte del pensamiento crítico en el docente el verdadero reto del docente la importancia de las pedagogías críticas y pedagogías del sur a ver primero ¿a qué llamamos pensamiento crítico? yo pienso que en realidad no hemos profundizado en lo que se llama pedagogía crítica que es todo un movimiento no es un autor es todo un movimiento de reflexión de análisis en donde podría yo decir desde el plano filosófico que no hay crítica donde no hay análisis o sea la crítica no es decir estoy en desacuerdo la crítica parte de decir lo que estoy conociendo y lo que estoy analizando es esto y como consecuencia de este análisis puedo pensar este ciertamente que pensamiento crítico nace y se desarrolla contra lo que puede ser la dominación dominante o las hoy dirían las distintas dominaciones la dominación patriarcal la dominación económica la dominación ideológica etcétera este sería un poco como la lógica del pensamiento crítico la verdad es que cada uno de nosotros va a asumir frente al pensamiento crítico una posición personal la posición que yo tengo es aprende a analizar porque mientras no aprendas a analizar y no tengas una descomposición del fenómeno no puedes formular no puedes dar el siguiente paso pero este ciertamente que aquí implica una posición ideológica porque quienes están más en la lucha del cambio social dicen si analiza pero no te quedes analizando sino este lleva este a la acción el otro día me recordaban una de las tesis de Feuerbach de Marx de Carlos Marx y es cierto dice se han dedicado a contemplar el mundo y no a transformar ahora lo que yo pienso es que los docentes en nuestro trabajo en el aula estamos transformando el mundo estamos creando las condiciones de transformación del mundo y ahí es donde yo pienso que está nuestra posibilidad de pensamiento crítico lo de epistemologías del sur la verdad es un tema y lo debo reconocer que yo no he estudiado que no me he casado con él es más a veces saben que me preocupa me preocupa que mi pensamiento didáctico que ciertamente tiene un origen latinoamericano porque bueno yo soy un heredero del pensamiento de Freire pero también soy un heredero de la didáctica argentina este me lo me tocó convivir con didactas argentinos que me ayudaron a recarmar mi pensamiento y articularlo a cuestiones sociales lo debo reconocer hoy lo acerco mucho al pensamiento francófono y de repente yo digo me quedé fuera de las epistemologías del sur y si yo reconozco que el pensamiento de epistemologías del sur quizá no lo retomamos tanto en el plan de estudios por una razón y lo debo también reconocer porque hay experiencias en el país de educación con grupos indígenas que son muy significativas por ejemplo el concepto pedagogía de la comunalidad construido por los colegas de Oaxaca algo que yo le critico a la 22 es todo mundo conoce su parte política nadie conoce su parte pedagógica y ese es un error estratégico porque a mí no me interesa tanto su parte política no 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 comparto su parte política incluso pero su parte pedagógica se me hace muy atractiva y ahí no necesitaríamos de epistemologías del sur son epistemologías de la diversidad de nuestra realidad pero confieso no es un tema que yo haya trabajado este o sobre el cual yo de de hecho debo reconocer si no me equivoco espero que no equivocarme pero si no me equivoco el concepto epistemologías del sur en el plan de estudios sale solo una vez si no me equivoco solo una vez se menciona epistemologías del sur porque no está construido desde ahí ese es un poco lo que quiero enunciar está construido si ustedes gustan de una necesidad de reconocer la diversidad social que tiene este país este donde el caso de baja california es el caso de un tipo de diversidad que no podemos negar este la influencia cultural que tienen con la frontera es real no podemos decir no existe por supuesto que existe si este y es desde ahí desde donde hay que pensar la educación para el niño y para el joven y al adolescente de baja california pero no lo podemos generalizar al país eso es parte de la situación que estamos viviendo es posible pensar en la informalidad de la evaluación formativa no habrá el riesgo cuando la conciencia la ética la propia conducta se encuentra extraviada tal vez de la descomposición en el tejido social que absorbe al docente yo digo que no yo digo que no que precisamente nuestra tarea es reconstruir el trabajo docente como un trabajo también ético y como un trabajo donde ciertos valores están y se pueden discutir los valores pero esos valores son organizadores sociales digo se pueden discutir pero tenemos derecho a robarle al otro tenemos derecho a insultar al otro tenemos derecho de desconfiar del otro entonces hay ciertos valores sociales que aunque el entorno donde vive el alumno sea un entorno desfavorable hoy escuchaba parte de la mañanera del presidente y el presidente decía yo no puedo yo no puedo prohibir que haya canciones que hagan la reivindicación del narcotráfico no lo puedo prohibir pero si tengo que recomendar que las canciones que reivindican el narcotráfico dañan a la sociedad nuestros estudiantes pueden disfrutar canciones que reivindican el narcotráfico nuestra tarea en la escuela es ayudarlos a analizar cuáles son los problemas de esta reivindicación este de repente en el en el en toda la historia de este cambio de plan de estudios nos decían ah es que entonces ustedes quieren defender a las niñas que en Guerrero las venden este yo estoy en Trascale y ustedes saben que Trascale es un lugar de trata de blancas entonces lo que estamos diciendo ahí para los programas de formación docente es a ver el tema trata de blancas tiene que estar en la docencia no puede no estar en la docencia pero no es para decir hay que fomentarlo sino hay que decir qué significa de violación de derechos humanos la trata de blancas en la convivencia que tienen los niños con su entorno social de otra manera estamos traicionando digamos el tema de formación entonces si me dicen es que la evaluación formativa está vinculada a la ética yo diría el trabajo docente está vinculado a la ética y en ese trabajo docente siempre tenemos que estar atentos a todo este descomposición social que afecta la vida del estudiante pero para qué para que logremos que el estudiante asuma una responsabilidad frente a ello porque en su última diapositiva lo que es necesario entender y asumir que la evaluación formativa no ofrece ningún resultado objetivo cuando quise decir no ofrece ningún resultado objetivo lo que quise decir les colegas como directores como supervisores etcétera es por favor no le pidan al docente dame tres muestras de tu evaluación formativa no le pidan al docente que que muestre un determinado número de acciones de evaluación formativa si impulsen por favor si impulsen a través del consejo técnico a través de lo que los docentes pueden ir trabajando en sus colectivos a ver de evaluación formativa qué experiencias tuvimos pudimos tener cuáles consideramos exitosas y cuáles no funcionaron en este plan de estudios está construido para que todos vayamos aprendiendo de errores este plan de estudios no está pensado para decir ahora que concebimos campos formativos y los saberes integrados a los campos formativos a partir de problemas automáticamente el sistema cambia todos vamos a irnos enfrentando una nueva situación todos alumnos docentes supervisores directores etcétera vamos a irnos enfrentando a una situación que no conocíamos que no preveíamos a veces nos dicen a los que trabajamos en esto es que ustedes no pensaron los como pues no no hay tiempo de pensar los como y además hay otra razón para no pensar los como si estás diciendo autonomía usted docente tiene que ir construyendo el como es responsabilidad de usted que hay cosas que van a salir y que hay cosas que no van a salir nos queda clarísimo si este pero si tú quieres cambiar algo donde ya la máquina va funcionando esta máquina social ya no sigas esa ruta cambia tu ruta ciertamente que nos vamos a encontrar con muchas dificultades pero honestamente y se los digo porque esto si lo hemos percibido en a nivel nacional en los pocos contactos que hemos tenido con docentes son más de un millón y fracción no voy a hacer la pedantería de decir he tenido contacto con todos porque si era el gran mentiroso pero yo pienso que ustedes lo compartirán hay entusiasmo y hay incertidumbre hay entusiasmo quizá como nunca en una reforma se había tenido o sea hay un entusiasmo que ha llevado hasta que los medios de comunicación hasta que los youtubers hasta que hoy nuevas tecnologías etcétera estén preocupados y estén diciendo hagan esto hagan aquello yo les tengo la respuesta yo les vendo el manual de planeación didáctica en 250 pesos o sea todo eso lo estamos teniendo pero también hay un entusiasmo real de los docentes hay un entusiasmo real que lo estamos viendo en consejos técnicos escolares de decir vamos a hacerlo hay incertidumbre también hay mucha incertidumbre pero no le tengamos miedo a la incertidumbre a ver a poco cuando nos casamos no nos dio incertidumbre a poco cuando nació nuestro primer hijo no nos dio incertidumbre si o sea la incertidumbre es algo inherente a la vida humana y yo digo que bueno que haya incertidumbre porque la incertidumbre te obliga a razonar a reflexionar a decir y ahora cómo lo vamos a enfrentar entonces yo lo veo como un valor para el trabajo que vamos a realizar disculpen la emoción muchas gracias yo creo que nos hizo acordarnos a muchos cuando nos casamos bien continuando con la siguiente ronda de preguntas nos comparten en su opinión doctor debería ser la evaluación cualitativa como lo es en preescolar en toda la educación básica de acuerdo a su experiencia podría plantearse una posibilidad de estrategia para alumnos que son atendidos en USAERICAM y bajo la premisa si no lo mido no lo puedo mejorar cómo propone evaluar el aprendizaje para avanzar entre fases y por ejemplo los de la fase 6 cómo van a transitar a media superior cuando ellos piden un promedio numérico una evaluación cualitativa como lo es en preescolar para toda la educación básica miren yo les podría decir que hay sistemas que lo han intentado por ejemplo el Montessori el Montessori lo ha intentado lo he intentado con cierto éxito cuando Snider escribe sobre la escuela activa dice la escuela activa muestra la posibilidad de una utopía que solo se realiza en pequeños grupos sociales y si ustedes ven la escuela activa está siendo condenada de alguna forma a ser una escuela privada si ustedes ven las escuelas Freinet las escuelas Montessori etcétera funcionan como escuelas privadas hoy el modelo Baldo también ¿no? este ¿qué es lo que podemos hacer? convertir a la escuela pública o incorporar en la escuela pública algunos elementos de la escuela activa hay un libro de Murillo que no está citado en el plan de estudios pero que es muy importante este la escuela modo de trabajo que es un estudio de los modelos de las escuelas activas o sea yo pienso que todo esto es importante yo no quiero que los docentes se llenen de lecturas pero ciertamente que tener algunas lecturas clave de referencia este es es valioso la escuela un modo de trabajo que en realidad es un análisis de los modelos de la escuela activa este sería interesante que la educación primaria no tuviera calificaciones si la realidad es que tiene calificaciones y que esta parte del sistema no la podemos modificar lo que podemos modificar es el sentido con el que estamos dando las calificaciones está muy vinculada a otra pregunta este voy a tomar la última dice por ejemplo los de la fase 6 como van a transitar a media superior cuando les pidan un promedio numérico bueno este lo que lo que es claro es que se va a ver un promedio numérico el tema es si yo pienso que si en la educación básica en la educación primaria perdón logramos que el alumno aprenda determinados elementos de la cultura que le permitan seguir creciendo en la cultura en la cultura escolar el estudiante va a poder desarrollarse bien en secundaria este hoy si nosotros revisamos lo que está pasando con la escolaridad es que el alumno que incluso llega a universidad tiene dificultades para lectura tiene dificultades para entender un párrafo si entonces probablemente lo que estamos buscando es no solo menos contenidos sino saberes organizados de otra forma para que sean saberes significativos para el alumno hay si acercándonos a Freire que el alumno lo primero que aprenda a leer es su mundo y que desde esta lectura del mundo el alumno vaya desarrollando una conciencia social o sea este es un poco el planteamiento entonces este en ese sentido respondería esto la expresión sin lo que nos porque en realidad es una expresión que se utilizó mucho en la época anterior lo que no se mide no se mejora era un poco la expresión que usaba algún subsecretario lo que no se mide no se mejora una pregunta el aprendizaje es un proceso que se mide como proceso se mide cuántas instituciones no se establecieron y no se establecen por ejemplo en el examen de ingreso en la unam cuántas instituciones no pululan ofreciendo cursos para el examen de ingreso cuántas trampitas no se hicieron con la prueba PISA para preparar a los alumnos en preguntas similares a PISA en la escuela donde se iba a aplicar PISA cuánto no se hizo en la prueba enlace de aplicar ejercicios cercanos a enlace para que el alumno saliera mejor en la prueba fíjense mi vocabulario saliera mejor en la prueba entonces ciertamente que todo eso que nos vendieron de que había medición del aprendizaje en estricto sentido es una mentira más allá de la psicometría o sea yo pienso que precisamente uno de los grandes temas que tenemos que discutir en evaluación es que es una línea de evaluación es la psicométrica que lleva a test estandarizados y otra línea de evaluación que no tiene nada que ver con esa es la evaluación didáctica o la evaluación pedagógica si ustedes gustan la evaluación pedagógica necesariamente necesitamos preguntarnos por los procesos no tanto por los resultados para ayudar un poco al maestro en el plan de estudios y en el programa sintético utilizamos la expresión para la calificación habrá entregables ya ni siquiera le colocamos evidencias de aprendizaje intencionalmente no usamos la palabra evidencia de aprendizaje porque no evidencia un aprendizaje es un entregable usted me pidió esto aquí está es un entregable y sobre este yo entrego una calificación porque el sistema educativo me obliga a calificar pero no significa que tú seas seis o que tú seas ocho o que tú seas diez y esto es lo que tenemos que ayudar al alumno a reflexionar vamos contra corriente vamos contra corriente porque toda la lógica va a estar en lo que no se mide no se mejora toda la lógica va a estar en eso suponen que el aprendizaje se mide como supusieron erróneamente y perdón que lo diga que insista supusieron erróneamente que el trabajo docente se mide y por eso crearon lo que se llamó evaluación del desempeño porque supusieron que podían medir lo que hacemos con los alumnos cuando yo con el grupo uno no soy igual que con el grupo dos y no soy igual que con el grupo tres y cuando yo reviso cómo trabajo mi clase de didáctica hoy mi clase de didáctica nada tiene que ver con la clase de didáctica de hace diez años y probablemente la clase de didáctica del próximo semestre que ya estoy calibrando en mi cabeza no tenga que ver con la clase de didáctica de este semestre sí cómo van a medir eso cómo van a medir el sentido del trabajo que realizamos o el sentido del trabajo del alumno entonces ahí sí tenemos que ayudar a nuestros compañeros docentes a que digan a ver tú le vas a solicitar entregables al alumno y estos entregables te van a ayudar a determinar la calificación y la tienes que determinar pero la evaluación formativa tiene que caminar por otra ruta por la ruta de algo que acompaña al aprendizaje ¿por qué no es la estrategia de aprendizaje? que sería la otra pregunta ¿por qué no es una estrategia de aprendizaje? porque más bien ustedes gustan como el semáforo que se pone en amarillo cuando viene la estrategia de aprendizaje como esa parte cuando yo digo el timing es esto que se prende en amarillo que dice esta estrategia no está funcionando ¿a qué se debe? estos alumnos se están quedando atrás ¿qué puedo hacer? y son los alumnos los que tienen que empezar a reflexionar está pasando esto y por eso digo en distintas etapas tenemos que hacerlo de distinta forma una estrategia para alumnos en USAER y en CAM miren la verdad yo pienso que yo tendría que trabajar en USAER o en CAM para pensar estrategias honestamente porque lo que yo estoy reconstruyendo es aquellos lugares donde me he movido cuando no me muevo en un lugar yo prefiero reconocer mi ignorancia que decir lo pueden hacer de esta forma si reconozco que cuando hay cierto tipo de condiciones hay que apoyarse en esas condiciones para poder trabajar con los estudiantes pero son ustedes los expertos los que se acercan a esta realidad los que tienen que ver cómo lo traducen esto a un contexto muy particular disculpen que en esto no tenga una respuesta tan clara tan clara